Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días, bienvenidos a los titulares de la mañana de este 29 de febrero de 2016, un día bisiesto, un día que se repite solamente cada cuatro años y es para corregir el hecho de que la vuelta exacta alrededor del sol toma 365 días y seis horas incorporado en el calendario juliano, luego en el gregoriano, bueno, hay aproximadamente cinco millones en el mundo, cinco millones de personas en el mundo que han nacido tal día como hoy, así que si usted es uno de esos afortunados, pues felicidades. 29 de febrero de 2016, 6.29 minutos, reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, de Claudia Camperos en la gerencia de producción, de Armando Monroy, Lilibet Aguilar, Marilia García y Leonel Espinoza en la producción, de Jackson Vargas en la coordinación de información, de Pablo Rondón en los controles y de quien les habla Pedro Garciótero, arroba Pedro Garció, en la red social Twitter y en Periscope donde ya nos estamos viendo. Todos juntos, ustedes y nosotros, arroba Prensa RCR, arroba RCR 750, porque lo bueno una. Este programa puede ser escuchado y visto en la www.rcr.tv, en la www.telenavegante.net y dentro de un rato en las páginas hay caracha, tu guarapo, en Venezuela 1 y Venezuela el punto que gentilmente lo reproducen. También es retransmitido por Radio Cristiana 21 en Valera, Estado Trujillo. Comienza una semana muy complicada, una semana donde hay varios anuncios ominosos en el ambiente. Bueno, tenemos, hablando de ambiente, tenemos el aire bien cargado en la ciudad, el incendio del Ávila. Ya les contaba Marlene Sifontes en el programa de Chubo Torrealba, como ese incendio en el Ávila, aproximadamente entre San Bernardino y La Pastora, se agravó por falta de equipamiento y por falta de previsión de las autoridades de imparques. Y bueno, y aparte del ambiente que tenemos bien pesado en la ciudad, esta semana pues arranca, como ya les decía, con varios anuncios ominosos. El primero de ellos lo hicieron la semana pasada las autoridades de los gremios del trigo, diciendo que esta semana probablemente se termine el trigo para hacer pan en toda Venezuela. Hablamos también de que la semana pasada se hablaba de que el Guri estaba apenas a cinco metros sobre la cota de emergencia, con lo cual esta semana los apagones que ya son endémicos podrían agravarse. Anoche, por cierto, hubo un apagón de considerable magnitud en el este de la ciudad. Y bueno, y así todo, ¿no? Mientras tanto, el gobierno ha encontrado un nuevo tótem. Ustedes saben que el gobierno va de tótem en tótem. Al gobierno le aplica muy bien esto que dicen del marxismo-leninismo, del marxismo-leninismo como una tesis o una teoría en la que se busca un gato negro que no existe en una habitación. Y a cada rato se grita ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Bueno, la semana pasada o hace dos semanas, el gato negro del chavismo era que el reto era producir, que había que producir y que producir y que producir. Ahora, como ya se dieron cuenta de que no hay luz y que, por lo tanto, es muy difícil producir en estas circunstancias sin luz ni agua. Bueno, ahora el nuevo tótem es el de la agricultura urbana. Por ahí el fin de semana hablaba alguien del gobierno, una institución del gobierno que la meta es sembrar 12 millones de kilómetros con agricultura urbana. Con lo cual uno se pregunta, eso es como cubrir a todo el país con un edificio de dos pisos, o de 10 pisos, perdón, de 12 pisos, porque la extensión total del país son 900 mil kilómetros cuadrados. Y estos fenómenos pretenden que sembremos en porrones pimienticos y cilantro por 12 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, así está el país. Mientras el país está de esta manera y las soluciones no vienen y el gobierno se entretiene haciendo propaganda. Esto sucedió el jueves, pero yo se los voy a leer hoy porque redentó con mucha fuerza el fin de semana. Es un titular del correo del caroní. Tardó unos días en hacerse viral, pero terminó haciéndose viral durante el fin de semana. Nos dice, el gobierno importa 6 mil toneladas de trigo en mal estado. 6 mil toneladas de trigo en mal estado y paraliza otro molino en el país. El presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina Federalina, Juan Crespo, informó que la transnacional Cargill paralizó este jueves otro de sus molinos a falta de materia prima. El motivo, las 6 mil toneladas de trigo importadas por el gobierno nacional y destinadas a esa molienda, estaban en mal estado. Es un trigo contaminado. Se trató de fumigar y esas 6 mil toneladas no se pudieron procesar, detalló. Con esta paralización, añadió Crespo, ya suman 6 molinos parados por falta de materia prima de los 12 que hay en el país. No hay materia prima ni inventarios. Ayer se lo dijimos a los diputados que estamos a la orden para llevar a la Comisión de Economía Productiva. Vamos a los silos y certifique que no hay trigo, comentó el presidente de Fetrarina, refiriéndose a la reunión que sostuvieron este miércoles con diputados de la Asamblea Nacional para presentar esta realidad y buscar soluciones ante el Ejecutivo. Y aquí hay que mirar lo siguiente. No es Cargill la que importa la harina. El que importa la harina es el gobierno. Y el gobierno tiene la práctica recurrente, porque se ha dicho muchas veces, de importar alimentos a punto de perecer, a punto de estar en mal estado y pagarlos a precio completo. Por supuesto, alguien se embolsilla la diferencia. Bueno, en un país donde no hay trigo, donde la gente está haciendo cola para el pan, aunque esto suceda, bueno, es más criminal que de costumbre. Vamos a ponerlo de esta manera. Tenemos otro titular de la página Cambio, que es Cambio.com, CambioWeb.com, que dice 10 centrales azucareros del gobierno a punto de paralizarse. 16 años después de que el presidente Hugo Chávez relanzara a los centrales El Tocuyo con el nombre de Pío Tamayo y Motatán, las cifras no son nada alentadoras, publica el Tiempo. A principios de 2000, el entonces presidente Hugo Chávez se propuso quebrarle el espinazo a los monopolios importadores, instaló la Corporación Venezolana Agrícola y anunció el programa Todos a la Siembra. Crítico que los centrales azucareros se habían convertido en refinadores más que moledores y el azúcar crudo importado desplazara la caña por moler. Así dijo, reivindicar a los campesinos cansados de masticar para que otros traguen. Junto a Casa y las filiales de petróleos de Venezuela, Pequibén y Palma Ben, asumirían el control. Relanzaron los centrales El Tocuyo con el nombre de Pío Tamayo y Motatán. Hicieron a los trabajadores dueños del 51% de las acciones y el 49% restante quedó en manos del gobierno. Recibieron financiamiento del Banco Industrial de Venezuela y asesoría de técnicos cubanos. 16 años después, la realidad habla por sí sola. Que se dificulten endulzar el cafecito diario o el tetero de los niños, aunque parezca un asunto doméstico, es expresión de una situación mayúscula. El drástico descenso en los niveles de producción de azúcar. Vamos a releer una frase. Casa. En una sola frase. En un solo párrafo. Casa. Pequibén y Palma Ben. Relanzamiento con el nombre de próceres de la izquierda de los centrales. Pío Tamayo y Motatán. Hicieron a los trabajadores dueños nominalmente del 51% de las acciones y 49% se lo quedó el gobierno. Recibieron financiamiento del Banco Industrial de Venezuela, hoy quebrado, y asesoría de técnicos cubanos. Que probablemente es lo único que permanece. Porque aquí lo único que permanece, mientras todo cambia, es la intoxicante presencia de cubanos en el gobierno. Vamos a leerles un titular de 2001 que nos dice Agrofam prevé aumentar producción de cereales durante 2016. La empresa agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incrementará este año la producción de cereales en el país a 7,5 millones no de toneladas de kilogramos, con la implementación de sistemas de riego para la producción en tiempos de invierno y verano. Desde los predios de la Unidad de Producción Agropecuaria UPA en el sector La Placera de la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, el presidente de Agrofam contra el mirante José Gregorio Aguilera destacó que en 2015 se logró el cultivo de 2,9 millones de kilogramos de cereales. 2,9 millones, insisto, no de toneladas de kilogramos. Y esto nos lo dice el Universal Maduro. La agricultura urbana va a provocar una revolución. Durante un acto desde el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela Omar Torrijos, ubicado en la Avenida Bolívar de Caracas, el presidente Nicolás Maduro aseguró que le llegó la hora a la agricultura urbana. La agricultura urbana va a provocar una revolución. Se va a comenzar a hablar de la gran revolución productiva de las ciudades del 2016 en adelante. Anótenlo, aseguró el presidente Nicolás Maduro en el marco de la activación del Plan Cien Días para la Siembra Urbana. Durante un acto en el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela Omar Torrijos, ubicado en la Avenida Bolívar de Caracas, Maduro aseguró que le llegó la hora a la agricultura urbana. Esta es una revolución productiva que va a producir lo que producen las revoluciones. Un milagro económico, social, sociocultural. El protagonista del milagro es el pueblo. El pueblo sostuvo en compañía de la ministra de la Agricultura Urbana, Lorena. Yo voy a resumir todo este bloque con un tuit de David Morán. David Morán es un hombre muy brillante. Fue viceministro de Hacienda, es ingeniero industrial, además es analista de entorno. Y este tuit dice lo siguiente. Agricultores urbanos, militares agricultores, petroleros polleros, sidoristas reposeros, planes buenandros, tres puntos, Maduro presidente. Leo el principal titular del diario El Nacional. Colas para comprar comida alejan a los niños de las aulas. Secodapa ha recibido denuncias de jóvenes involucrados en bachaqueo. Un estudio realizado por la Dirección de Educación de Miranda reveló que 28% de ausentismo escolar, pues los muchachos están obligados a contribuir con sus padres al abastecimiento de alimentos. 230 mil alumnos estarían afectados en todo el país. Y al lado nos dice otro titular que hay corrupción en la petrolera estatal. Asamblea Nacional intenta recuperar 100 millardos de dólares perdidos en PDVSA. Las comisiones de Contraloría, Energía y Petróleo y Defensa emprendieron investigaciones que habían sido bloqueadas por la anterior legislatura. La nueva compañía militar de minas e hidrocarburos será vigilada. Esto nos lo dice Caraota Digital. La Fiscalía Anticorrupción interroga la cúpula de la compañía por los supuestos sobornos realizados a jerarcas venezolanos para conseguir megaproyectos de construcción. La Fiscalía Anticorrupción ha retomado estos días la investigación de los pagos realizados por la mercantil Duro Felguera a dirigentes venezolanos a cambio de la concesión de obras públicas en el país sudamericano. Después de que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, CEP Black, advirtiera hace un año al Ministerio Público de los Abonos de Duro Felguera a través de Banco Madrid, la Fiscalía ha logrado hacer este mes los primeros interrogatorios. En concreto, el Ministerio Público tomó declaración al actual presidente de la constructora energética, Ángel Antonio del Valle Suárez, en relación con los mencionados pagos. Del Valle Suárez, que era consejero delegado de la empresa cuando se produjeron los hechos, admitió haber ordenado realizar los desembolsos, pero se aseguró que se trataba de abonos por servicios legales. La compañía entregó 46 millones de euros en 2009 a la mercantil venezolana Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, Ingespre, propiedad del entonces viceministro de Energía chavista Nervis Villalobos. Por supuestos trabajos de asesoramiento que anticorrupción sospecha que podrían esconder el pago de comisiones a cambio de la concesión de la construcción de una central energética. Una central energética que, por supuesto, nunca se construyó, pero usted sí que no tiene luz en este momento. Tal cual nos dice que el gobierno ordenó apagar las acerías de Sidor por riesgo de colapso eléctrico, les decía, ¿no? Pasamos del reto es producir a apagar las acerías porque no hay luz. Las acerías de planchones y palanquillas de la siderúrgica del Orinoco, que están paralizadas desde mediados de enero, no arrancarán en los próximos días como tenía previsto la directiva de la industria debido a la crisis eléctrica que ha llevado al embalse de la central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri a menos de seis metros del colapso. Solo estará elaborando la planta de Pellas, una sola línea y Midrex, informó una fuente de la industria a correo del Caroní. Principal titular del tiempo, sindicato advierte que cortes de luz aumentarán en marzo. Secretario ejecutivo de Fetrelec considera que solución es invertir en plantas térmicas y eol. Y uno tiene que decir que en estas plantas se gastó, que no se invirtió en 2009. Hoy no funcionan y son en parte las responsables de que no tengamos luz. Y como el gobierno insiste en el camino que nos ha traído hasta aquí, principal titular de 2001, misioneros echarán gasolina. Petróleos de Venezuela designará a los miembros de la misión Rivas y la milicia bolivariana para que administren todas las bombas del país. En la medida en que se venzan las concesiones con los privados, el gobierno irá tomando el control. 6.42 minutos. Vamos a leerles algunos de los mensajes que envían ustedes a la red social Twitter. Marusca Bondini nos dice, la agricultura urbana tiene razón. Henry Ramos Ayub, de inteligencia no se van a morir. Ceneiva nos dice, no se puede con tantas mentiras del régimen. Ahora sí se va a producir la revolución agrícola. Ya cuántas van. Tibisay Villafranca nos dice, hola Pedro, estamos sin agua desde hace días en toda Valencia. Y de los centros no responde. Esto está mal. Quinto Vítel nos dice, durante dos días salió el Cerro del Café y dejó un ambiente lleno de humo y full pelucilla quemada en las casas. Cuatro días sin agua. Nos dice, mientras tanto, Gustavo, buen lunes a este régimen hay que denunciarlo por crímenes de lesa humanidad. Ya es hora de que la Asamblea Nacional lo vaya haciendo. Otro mensaje, Gerardo Chacón nos dice, Chávez y Maduro financiaron sus campañas de más dólares, más de 35 billones de dólares con ayuda de la brasileña Odebrecht y dónde estaba el CNE. Esto es un nuevo escándalo que hay con la detención de Yogao Santana, uno de los principales asesores de Lula da Silva en Brasil, quien acusó a Odebrecht de financiar no solo las campañas de Lula y Dilma, sino también la de Hugo Chávez en Venezuela durante 2012. Tonia Zapchi nos dice, no se consigue el medicamento Abonex Interferon en el IBCS para tratamiento de la esclerosis múltiple. Y voy a terminar con dos mensajes justamente de ayuda. Ligia Mercedes nos vuelve a pedir tamoxifeno de 20 miligramos, tamoxifeno de 20 miligramos, 0424-174-2088, 0424-174-2088. Y Carla nos pide el medicamento Madopar o Cinemet urgente. Como ella no deja teléfono, procedo en este momento a retuitear el mensaje. 6.43 minutos, vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha, titulares de la mañana, con Pedro García Otero, solo por RCR, 750 AM. En Global Therap atendemos todas las patologías del sistema musculoesquelético. Acondicionamos tu cuerpo con verdaderos profesionales de la fisioterapia, drenaje linfático y terapia del dolor. ¿Y dónde? En el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono, 0212-461-987. Global Therap y despídete del dolor. De lunes a viernes, desde las 12 del mediodía, te invitamos a compartir el sentir mirandino, junto al pueblo que acompaña, al gobernador Enrique Capriles en cada recorrido, por las más diversas comunidades del estado Miranda. Esa ventana es Miranda Progresa. Si buscas pasapalos, visita Casa de Oblea, donde consigues tequeños, empanaditas, pastelitos, nubes, base para crema y mucho más. Búscalos en Baruta, calle Paez, con Mariño, teléfono 0212-943-3846. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Yo no sé si ustedes, pero a mí cuando se me mete una comida en la cabeza, me veo sentada saboreando cada bocado y si es venezolana, mucho mejor. Qué rico es comer esa arepita con queso en la mañana, sin olvidar las frutas. O ese pollo al horno tan rico que prepara mi mamá con ese arrocito sueltico y mucha ensalada. Porque en la vida, uno tiene que regalarse ese tiempo para saborear cada bocado, sin apuros y masticar bien. Con eso uno aprende a elegir los alimentos más nutritivos, porque al fin y al cabo, esos momentos sabrosos al comer son los que quedan. En Empresas Polar, creemos que los buenos hábitos son parte de tu bienestar, porque bienestar es querernos. ¿Quieres saber más? Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana, con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6.46 minutos, tenemos en la línea telefónica José Borregal, es presidente de Fetrac Pesca. La semana pasada, José, el presidente anunciaba, el presidente Nicolás Maduro anunciaba el lanzamiento de la faja pesquera, perdón, esto es un segmento de la costa venezolana, en la costa oriental, donde siempre tradicionalmente hubo mucha pesca y anunciaba un plan de 100 días de feria del pescado. Lo cierto es que mientras se hacen todos estos anuncios, el pescado está carísimo, como todo lo demás, pero el pescado está particularmente caro, prácticamente se convirtió en un producto prohibitivo para los venezolanos. Y quisiéramos saber con usted cuál es la situación del sector pesquero, sobre todo después de una serie de medidas que se hicieron hace unos 5 o 6 años, que prácticamente acabaron con las grandes flotas que tenía nuevamente en el oriente y en Falcón, el país, que eran flotas privadas. Buen día, Borregal es su comentario. Bueno, hay una situación que es la siguiente, ¿no? Ustedes me acaban de decir, creo que es lo que yo dije. Aquí había una flota pesquera de 23 barcos atuneros, ¿no? Y la pesca era productiva. En la cuestión de la sardina había las plantas, estaban trabajando full equipo. Hoy en día las plantas no funcionan. No hay información sobre las capturas en el país. Nosotros hemos solicitado, la gente nuestra ha solicitado, biólogos que trabajan con nosotros, nos ayudan con nosotros, nos asesoran con nosotros. Hemos pedido. ¿Cuál es la producción de la pesquería en Venezuela? Aquí lo que hay en Venezuela es en la pesquería, una desencuencia. Totalmente. Puede decir esto con mucha franqueza. ¿Por qué lo voy a decir? Porque fiebre es usted, lo que vamos del año. Ya se han perdido 20 motores en Margarita, en la costa de Margarita. ¿Y qué ha hecho la gobernación? ¿Qué ha hecho las autoridades competentes? Nada. Seguimos al igual. Si nos vamos para la cuestión de la boca del orinoco, la pesca ya es muy... Tener la gasolina, tener el aceite, figurese usted, un pote de aceite cuesta allá en Pedernales, 560 bolívares de un litro para el motor fuera de borda. Entonces tenemos... No conseguimos los repuestos. No conseguimos los repuestos. No hay repuestos para los motores fuera de borda. No hay para los vehículos que trabajan en el tráfico. Y aquí tampoco hay repuestos para los motores fuera de borda. ¿Cuánto nos cuesta eso a nosotros veramente? ¿Cuánto costaba un motor fuera de borda? ¿Costaba cuánto? 3, 4 mil, 5 mil bolívares. ¿Cuál es el precio más alto? 5 mil bolívares. Hoy en día, después de 17 años, o el tiempo de los 17 años, cuesta más de 60 mil bolívares. Ahora, perdón, vos regales una pregunta, porque el gobierno dice que el problema es de los distribuidores que son unos malucos, que ellos tienen 600 cabas y que ellos van a distribuir con esas 600 cabas pescado por todo el país, que los distribuidores malucos van a quedar fuera y la gente va a tener pescado barato. ¿Pero cuál es la realidad de la producción? O sea, usted que está en el gremio... Perdóneme que te interrumpa, no sabemos cuál es la producción, porque no hay, y los pescadores salen a pega y salen con temor en el Zulia, o sea, los pescadores salen con los mismos pescadores compañeros vigilándolos a ellos mismos para que los cuiden, para que no los asalten, para que no les dañen los trenes, no les quiten los trenes. El problema es ese, el problema de la pesca artesanada en el país es grave. Ahora, Borregales, le pregunto, ¿cómo califica usted, porque en Venezuela se aplaudió, lo aplaudió todo el mundo, incluyendo los que no eran chavistas, la prohibición de la pesca de arrastre, que hizo el presidente Chávez hace 6, 7 años, una cosa así? Pero la pesca de arrastre, la pesca de arrastre es una pesca que, bueno, mal que bien garantiza pescado a precio barato, la pesca artesanal no lo garantiza. ¿Cuál es la situación? Mira, hay una situación que es la siguiente, chicos, aquí habían 280 barcos de arrastre, supuestamente, distribuidos en todo el electoral marítimo nuestro, de las costas pesqueras. ¿Y qué pasaba? Que no había una verdadera administración, pero ahora teníamos 6 millas de protección. La pesca de arrastre es verdad, es la llena, pero con buena administración podía funcionar, con una verdadera administración 6 millas. Cuba tiene 70 barcos de arrastre, y Cuba tiene una sola milla de protección. Estoy hablando de las informaciones de la FAO, del 2008. ¿Y después qué sucedió? Eliminaron la pesca de arrastre. ¿Por qué la eliminaron? ¿Por qué? Porque no había, no había una buena administración, en la administración del respaldo de las millas, ni las lantes de la Guardia Nacional tampoco tenían... intervinieron el gobierno y ¿qué pasó? Ahora y que la gaviota es ¿de qué? ¿De menarina? El mercado de mercadería, y ahí habían 160 trabajadores, el 80% eran mujeres, en la gaviota en Cuba. ¿Qué sucedió a la calle? Esa es la situación que tenemos, la cuestión es difícil. Yo aspiro, nosotros aspiramos, que el nuevo ministro de pesca, el nuevo ministro de pesca, que nombraron un ministro de pesca, que anteriormente era el ministro de Agricultura y Cría. ¿Entiendes? Esa es la situación, y ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer. Hay muchas propagandas, pero esa propaganda aquella se cayó ya en Caracas, hicieron un mercado libre, ¿y qué pasó? Estaba congelado. Claro, es así. Eso es, congelado, esa es la realidad. Tenemos que hablar claro, hay que hablar claro, y poner las cosas en su sitio. Bueno, muchísimas gracias Borregales, José Borregales, presidente de FETRA Pesca. Estaremos conversando nuevamente, porque el tema es interesante, da para mucho, y hacen falta más de seis minutos para lograr, que la gente entienda cómo está la situación de la pesca en el país. Hay sitios donde esto es dramático, por ejemplo, de Cumaná para allá, que era una zona del país que vivía de la pesca, bueno, hoy vive de una cosa completamente diferente, que es mejor no mencionar, porque si la mencionamos, pues, pues si la mencionamos, nos metemos en el terreno de la noticia crímenes, ¿no? El gobierno sabe de qué estoy hablando, y seguramente ustedes también. Del Nacional, al menos siete hectáreas del Ávila se han consumido en un incendio, dos días seguidos lleva ardiendo el Parque Nacional Guaraira Repano, a la altura de cotices, información que nos trae el Nacional. Ayer se reactivó un incendio que comenzó el sábado, lo que ameritó la actuación de más de 120 bomberos de Distrito Capital, bomberos forestales, GNV, y grupos de voluntarios. La MUD anunciará el jueves mecanismo para un cambio de gobierno, esto es de RUNRUNES. Nos dice RUNRUNES que el jueves 3 de marzo la Mesa de la Unidad Democrática anunciará el mecanismo de consenso para propiciar el cambio del poder en el país, informó este sábado el secretario ejecutivo de la Alianza Opositora, Jesús Chubo Torrealba, principal titular del informador de Barquecimeto, UCLA y UNEXPO, estas son universidades, sin plata para servicios básicos, presupuesto para comedor y transporte, se agotará esta semana. También de RUNRUNES asesinan a dos jóvenes empresarios de Charallave cuando pagaban rescate en Barbacoa, al parecer llegó una comisión de la Guardia Nacional disparando en el momento en el que pagaban el rescate, eran Ronald Samuel Rebete y Lázaro Rivas, se hallaban en un sitio en Barbacoa junto con otras personas para pagar el rescate de un camión con caballos de coleo que le fue robado al papá de Lázaro, Gonzalo Rivas, hermano de Tito Rivas, narrador de coleo. Murieron Rebete y Rivas, así como un tercer hombre no identificado. Y el país, el país de España, nos dice que Leonardo DiCaprio al fin tiene su ansiado Oscar, el renacido, logró que Leonardo DiCaprio lograra el ansiado y más que merecido porque es un actorazo desde aquel a quien ama Gilbert Grae, que era una película magnífica en la que salía con Johnny Depp. Bueno, desde ese momento Leonardo DiCaprio mereció un Oscar han pasado más de 20, 25 años para que lo obtuviera. 6.55 hasta aquí los titulares de la mañana, que este día, 29 de febrero de 2016, que no se repetirá sino en el 2020, sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la mañana con Pedro García Otero RCR 750 AM Porque lo bueno une El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este espacio es presentado por Galletas María Puig Integral RCR presenta Una tierra azul Esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón Certificado 18.804 Los ácaros forman parte del grupo más antiguo, diverso y numeroso de animales que han existido desde que apareció la vida en el planeta. El grupo de los artrópodos fueron también los primeros animales en la tierra que pasaron del ambiente acuático al terrestre. Entre los miles de ácaros hay uno, el ácaro barroa, que hoy es noticia. En Hawái, un grupo de científicos que estudia a las abejas descubrió que el bendito ácaro barroa ayuda a propagar una cepa de un virus que deforma las alas de las abejas. Los ácaros actúan como pequeñas incubadoras de una forma letal de la enfermedad y se la inyectan directamente en la sangre de las abejas. Las conclusiones aparecen en la revista Science. Los científicos dicen que este es uno de los virus de insectos más contagiosos y más ampliamente propagados del planeta. En una abeja contagiada puede haber más partículas virales que lo que hay de gente en el planeta. El equipo investigador dirigido por el doctor Stephen Martin de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido estudió a las abejas de Hawái a donde el virus barroa llegó accidentalmente desde California hace cinco años. Algunas islas hawaianas tienen colonias de abejas donde el virus todavía no ha penetrado. A los investigadores esto les ha proporcionado una especie de laboratorio natural único. Así pudieron comparar las colonias recientemente contagiadas con aquellas que estaban libres del parásito y componer una especie de imagen virales. El mismo ácaro alteró algo. Martin dice hay abejas contagiadas con barroa pero con una cepa que es inocua y el virus desaparece. Pero en los cuerpos de las abejas que sí tenía el virus letal se deformaron mucho más. De manera que la única forma de controlar el virus es mediante el control del ácaro. Así lo dice el doctor Martin. En nuestro programa Una Tierra Azul ya hemos comentado en varias oportunidades sobre este problema de la desaparición de las abejas. Esperemos que prontamente se encuentre una solución. Lo que haces por ti para verte bien por fuera interiormente el cuerpo te lo pide y la galleta María Puig Integral es el complemento ideal contiene fibra es baja en grasa y libre de colesterol cuídate por dentro con tu María Puig Integral creada para estar contigo en cuerpo y mente Este espacio fue presentado por Galletas María en el centro y en el centro de la ciudad